Abordamos ahora temas relacionados con este proceso de paz y el debate que se ha generado en el país por el sí o por el no, precisamente que buscan aprobar estos diálogos entre el gobierno y las FARC. Pues en la ciudad de Popayán se va a realizar un evento que busca aportarle a este debate para que la ciudadanía tenga mayores argumentos y pueda votar este próximo 2 de octubre en el plebiscito, ya sea por el sí o por el no. Los invitados son de talla nacional. Viene la senadora Paloma Valencia por el Centro Democrático y estará el representante Óscar Ospina por el Partido Verde para hablar de este proceso y cada una de las posturas. Estarán acompañados también de dos personalidades más. Es un evento que realiza la Fundación Universitaria de Popayán. Sí, queremos invitar a toda la ciudadanía de Popayán y a todas las universidades y estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas que vamos a hacer un foro que le hemos llamado el Gran Debate, plebiscito, acuerdo gobierno por la FARC, el sí y el no, para pues culturizar y debatir sobre cómo deben el domingo votar aquí los electores en Popayán. ¿Qué estudiantes de qué universidades están invitados acá? Pues primero están invitados los estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Universidad del Cauca, de la Universidad Autónoma de Popayán, de la Fundación Universitaria de Popayán, de la Universidad Cooperativa y también los estudiantes de Ciencias Políticas y toda la ciudadanía en general. ¿De qué forma puede aportar al debate que vive hoy en día el país, ya que está tan polarizado? Precisamente el objetivo del Gran Debate o el foro que vamos a hacer mañana es para que toda la comunidad de Popayán sepa votar el domingo y a la hora de que se acerque a las urnas sepa elegir bien por el sí o por el no. ¿Recordemos los panelistas de este debate? Hemos querido tener de primera mano panelistas como la doctora Paloma Valencia Lacerna, senadora, del Congreso, Julio César Enrique González, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Óscar Ospina Quintero, representante a la Cámara, y Javier Mauricio Delgado Martínez, senador de la República. ¿Recordemos el sitio? El gran foro va a ser mañana, 29 de septiembre, en la sede de San Camilo, de la Fundación Universitaria de Popayán, a las 8 de la mañana. Entonces están todos invitados.